¿Qué es la ofrenda o altar de Día de Muertos? En México, el Día de los Muertos es una de las celebraciones más antiguas que se dio entre la cultura prehispánica y la religión católica. El 1 y 2 de noviembre se rinde culto a los difuntos, ya sea familiares o amigos. Y uno de los elementos centrales es la colocación de la ofrenda o altar. Durante estos días, las almas de los seres queridos regresan al mundo de los vivos. Mientras que los familiares preparan el altar a manera de homenaje con distintos elementos en él, los cuales eran los favoritos del familiar con vida. Con esta ofrenda, se representa la brecha que existe entre el mundo físico y el mundo de los muertos. ¿Qué elementos lleva el altar? El altar está compuesto de 16 elementos, los cuales pueden variar mucho entre la cultura de la familia, religión, etc. Copal e incienso Este es considerado uno de los elementos de los dioses, utilizado en las ofrendas de las culturas mesoamericanas. Esta resina también fue utilizada por los precolombinos. El copal simboliza la purificación del alma y también cumple con la función de guía para los difuntos. El arco es la representación de la puerta de la entrada del mundo de los muertos. Los arcos generalmente están hechos de carrizo, palmilla o fierro. Y su decoración incluye papel picado o flor de cempasúchil. Papel picado Este tiene su origen en la época de los aztecas, donde ya era utilizado para representar el viento. Representa uno de los cuatro elementos de la naturaleza, así que el papel picado se utiliza de diferentes colores. Por ejemplo, el amarillo representa la pureza y el morado se refiere al luto. Este tiene entre sus principales diseños grabado la calaverita mexicana. Cempasúchil Es de color naranja. Esta palabra proviene del náhuatl y significa la flor de los veinte pétalos. Alelí o nubes Esta flor significa pureza, ternura y sobre todo acompañan a las ánimas de los niños. Las flores es uno de los elementos del altar de día de muertos más importantes y sirven como símbolo para dar la bienvenida al mundo de los vivos. Veladoras o sirios En la antigüedad utilizaban las rajas docote. Hoy en día se utilizan los sirios o las veladoras, pues la flama que produce significa luz, fe o esperanza. Asimismo, el fuego representa la guía para que el alma encuentre el camino de vuelta al mundo de los muertos. Lo primero que se debe hacer es poner la luz para avisarle a las ánimas que estamos representando el camino para recibirlas. El fuego representa el segundo elemento de la naturaleza. Agua Este significa calmar la sed del espíritu. Los mayas, por ejemplo, tenían la creencia que los cenotes que ellos consideraban sagrados eran la puerta al inframundo. Que actualmente se representa con un vaso con agua. Y el agua representa el tercer elemento de la naturaleza. La tierra Es un elemento muy importante en los altares de muertos. Para las culturas prehispánicas, la tierra era adoradora de vida, por lo que se le miraba con mucho respeto. También se puede representar a la tierra colocando semillas de maíz, cacao y algunas otras semillas dependiendo de la región. Y la tierra representa el cuarto elemento de la naturaleza. La cruz A los pies de la ofrenda debe colocarse una cruz católica para que cuando llegue el ánima se pueda santiguar antes de tomar sus alimentos. Esta cruz puede hacerse de cal o de tierra en la casa que se le recibe al difunto. En algunas regiones de México se hace con frutas o flores de cempasuche. Esto debe hacerse con tus propias manos y se recomienda ofrecer una oración para cuando llegue encuentre la buena aventura. Las calaveritas El origen se relaciona con Zopantli, que era la representación de la muerte de los guerreros aztecas. Las calaveritas en los altares de muertos también nos hace saber que puede ser dulce o amarga. Estas calaveritas son hechas de dulce de azúcar, chocolate, amaranto o tamarindo. También pueden llevar en la frente los nombres de los vivos para recordarles que la vida es dulce pero lleva la muerte dentro. Comida Se dice que la comida en un altar debe ser la favorita de la persona. Esta deberá ser recién hecha, tal cual como le gustaba al difunto. También le puede acompañar con bebidas dulces o embriagantes. El pan Este significa eucaristía en la religión católica. La representación actual del pan de muerto tiene unas tiras sobre él que representan los huesos y la coronilla que representa el cráneo. En algunos casos le colocan a Honjoli que representa las lágrimas de las almas. Retratos Colocar fotografías en el altar de muertos representa que la persona no ha muerto, ya que sigue viva en la memoria de sus seres queridos. La sal Este elemento ayuda al cuerpo a no corromperse en sus traslados poniendo énfasis en las ánimas de los niños. Perros Choloscuincle Este es un guía espiritual que ayuda a las ánimas a cruzar el río Chiconoapan, el último paso para llegar al inframundo. Este también es llamado el perro azteca. Es el fiel compañero que guiará el recorrido para acompañar a las ánimas por el buen camino de regreso de donde vinieron. El petate se utiliza para que los muertos puedan descansar. En México existen distintos altares los cuales están compuestos de varios niveles. Hay de dos, tres y hasta siete niveles y cada uno de ellos tiene su distinto significado. Estos niveles del altar son los pasos que debe de seguir un alma para descansar en paz. Con ello se logra representar la interpretación entre la vida y la muerte, entre el mundo material e inmaterial. Tipos de niveles en el altar de muertos Altar de dos niveles Este tipo de altar son más sencillos en su elaboración, pero algunos de ellos llevan los 16 elementos. Estos altares son más comunes en las regiones de ascendencia maya. Esta es la interpretación entre el cielo y la tierra y sus bondades. Altar de tres niveles Este tipo de altares son de tradiciones prehispánicas, las cuales están conformados por tres niveles, el cual representa el inframundo, la tierra y el cielo. También puede representar la Santísima Trinidad según la religión católica que llegó de Europa. Altar de siete niveles Este tipo de altares se han convertido los más populares. El alma debe atravesar por ellos para poder llegar a su descanso. Al igual que en la cultura otomí, se cree que los siete escalones representan los siete pecados capitales. ¿Qué debe colocarse en cada nivel? El santo es el escalón más alto que se coloca la imagen de dicha representación religiosa. Ánimas Este es el nivel dedicado a las ánimas del purgatorio. Aquí, el alma del difunto obtiene el permiso para salir. Purificación Se pone el azar que simboliza la purificación del espíritu, sobre todo para los niños del purgatorio. El alma En este va el pan de muerto que significa la eucaristía. Comida En este se coloca toda la comida y bebida que le gusta al difunto. El retrato Aquí van todas las fotografías de las personas fallecidas, las cuales vamos a honrar en el altar. La cruz Se coloca una cruz formada por semillas, frutas, cal, veladoras, sal o flores de cempasúchil. Bueno chicos, hasta aquí llegó el video. Espero que les haya gustado este video especial de Día de Muertos. Más que nada lo quise hacer por cuestión de que es parte de mi cultura. Y me gustaría que ustedes lo pudieran ver y conocer un poquito más a detalle lo que nosotros hacemos aquí en México. Bueno chicos, hasta aquí llegó el video y hasta la próxima. Bye, bye.